Que vengan toda la gente del PEAN a venir a contar a nuestra institución es importantísimo. Así que las escuelas, las puertas están abiertas de nuestra institución para todos aquellos que quieran venir y compartir y participar con nuestros niños y nuestra comunidad. Un día que pudo ser posible a partir de una ex directora de este colegio que hoy es narradora del PEAN. Así es, la señora Margot fue directora de nuestra institución por muchos años, así que ella fue la que inició todo esto, este caminito para que toda esta maravillosa gente pudiera venir acá a nuestra escuela. ¿Qué significa para los chicos que se les cuente cuento? En estos tiempos que estamos atravesados por la tecnología, que venga, que cara a cara se les cuente un cuento, una historia. Bueno, para ellos, ellos quedan sorprendidos, te escuchan, se sorprenden, porque normalmente en casa no tienen esa posibilidad. Entonces, acá contarles esto y gesticular y hacer todos los sonidos, realmente para ellos les impacta. Y después lo transmiten a sus familiares de la misma manera. Así que nosotros estamos muy contentos y espero que sigan viniendo. La escuela está abierta para todos. ¿Cuál es tu nombre? Tiago. ¿Qué cuento les contaron? Uno de un sapo que primero no quería ser árbol, después río. ¿Y terminó bien? Sí, terminó que quería ser, decidió que quería ser él mismo, un sapo. ¿Qué significa que vengan a contarles cuentas? ¿Les gustó que les cuentaran cuentas? Sí. ¿Sí? Fueron muchas personas. ¿Cómo fue? A ver, contanos. ¿A dónde fue? ¿En el aula, en el patio? En tecnología. En tecnología. Tecnología. ¿Y del sapo y qué otro cuento me dijeron de un fantasma? ¿Puedo ser? Sí. ¿Y qué tal? ¿No le has mirado a los fantasmas? No. Era un gato. Ah, ¿no era un fantasma, era un gato? No, era un gato, en realidad. Al final era un gato. Ah, ¿y qué hizo al final el gato? ¿Por qué era fantasma? No, no era un fantasma. Pensaron que era un fantasma porque tenía ojos que brillaban. Ah, ¿entonces no era un fantasma? No. ¿Nos engañaron entonces? Sí. ¿Tuvieron miedo en algún momento o no? No. No. ¿Y ahora? ¿Quieren más cuentas o no? Sí. ¿Quieren que vuelvan los chicos grandes ya del PEAM? Sí.